El Senado de Argentina comenzó a debatir el presupuesto 2019, enviado por el presidente Mauricio Macri en medio de un clima de tensión provocado por las masivas protestas realizadas alrededor del Congreso. El proyecto fue aprobado el 25 de octubre en la Cámara de Diputados, con 138 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones, después de 17 horas de una sesión en la que se registraron altercados entre los legisladores. En la Plaza del Congreso y en los alrededores, múltiples organizaciones sociales comenzaron a llegar desde temprano para protestar contra la política económica del gobierno en general y exigir a los senadores que no aprueben el presupuesto. El presupuesto 2019 está marcado por la crisis que estalló este año en Argentina a partir del aumento del 120% del dólar, que sumió a la economía en una recesión del 3.5%, disparó la inflación del 15 al 50% e incrementó la pobreza y el desempleo. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.